Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video nuevo, un video que acá parezco morticia, ¿o no? Quédense ahí, quédense hasta el final, vamos a ir probando estas dos bellezas de productos que les quiero mostrar el día de hoy con esta de acá, pero primero, antes que nada, los invito a suscribirse al canal, si es la primera vez que están llegando por acá, por supuesto que invitan a nuevos seguidores, nuevos suscriptores, para que el canal siga creciendo y pues no siendo más obviamente en el camino, si les gustó les puede ir dando like, que pueden compartir, pueden comentar porque a mí me encanta leerlos, así que quédense ahí. Así vamos a ver estos dos productos, miren estas bellezas, primero algo que me gustaría recalcar es el tamaño que tienen, fíjense, lo voy a comparar un hito de estos al tamaño de mi mano, esta es mi mano, miren el tamaño chiquitito, es como el tamaño de mi pulgar, está muy bueno porque este tamaño es muy cómodo para poderlo llevar dentro de una cosmetiquera, dentro de la moleta, el bolsito, así que me gustó mucho la practicidad de este producto, es un producto que lo abrí hace poco, no lo he usado, así que lo voy a probar ahora, junto a ustedes vamos a sacarnos esta cara de morticia que tengo ahora, tengo puesta la base beige de color trend, la mate real que me encanta, fíjense ese efecto mate que me da en la piel, que me encanta, no tengo ningún tipo de polvo ni nada porque me di cuenta que este producto es 100% cremoso, entonces por ejemplo, si a usted en vez de ponerse una base, se pone directamente el polvo, porque hay muchas que no se ponen base pero si se ponen polvo, no he recomendado este producto colocar encima del polvo, así que si eres de colocarte crema hidratante y después el polvo como si fuese una base, primero te aplicas esto y luego de ahí sellas con el polvo, es cuestión de irlo viendo, vas a ir conociendo al producto a medida que lo vayan usando, ¿sí? Eso es lo primero, lo segundo a tener en cuenta es que estos productos cremosos le dan un impacto a la piel distinto a tener un rubor o un iluminador en polvo, ¿por qué? Porque el iluminador y el rubor en polvo es un efecto en polvo, si es más seco en la piel, mientras que todo producto cremoso le va a dar más volumen, le va a dar otra luminosidad a la piel, es distinto, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo porque lo vamos a ir aplicando en realidad, vamos acá a prueba de error, si me pongo de más les pido disculpas, vamos a ir viendo el producto, cómo funciona en cuanto a cantidad, que es lo más importante, ¿sí? Así que lo primero que vamos a hacer es este producto, este vendría a ser el rubor, este color es Pink Expression, a tener en cuenta por lo menos acá en Argentina, solamente hay un color de rubor, estaría muy bueno que puedan variarlos, si lo vemos, fíjense, no se abre de acá abajo, ojo por las dudas, veanlo derechito, ¿sí? Se abre de esta manera, trae una tapa protectora, esta tapa protectora la retiramos, la retiramos, ahí está saliendo, así la dejamos a un ladito, vamos a subirlo, vamos a ver que no se nos caiga, vamos a ver cuánto producto hay. No voy a sacarlo más, pero fíjense que en apariencia la cantidad de producto vendría a ser prácticamente total de lo que tenemos acá abajo. Entonces vamos a probarlo, vamos a hacer prueba y error si me pongo de más. Ténganme paciencia, ténganme cariño, lo vamos a hacer a un lado con los deditos y en el otro vamos a difuminar con una brochita. Ah, fíjense que pinta suavecito, pinta bien suavecito, fíjense que es totalmente cremosito, vamos a difuminar aquí con los deditos. ¿Saben qué? Yo creo que yo me animaría a utilizar esto como sombra y hasta como brillito labial, ¿sí? Ya tengo puesto un labial, así que no lo haría ahora. Vamos a difuminar este acá con una brochita. Fíjense la apariencia de carnosidad que da el hecho de tener un producto en crema. Vamos a poner otro poquito y otro poquito. Bueno, ahora vamos a ver este de acá. Este de acá vendría a ser el iluminador, se llama Galactic Gold, como oro galáctico. Acá está la tapita, la retiramos. Este lo acabo de abrir, fíjense que inclusive el rubor debería haberse visto así de bonito. Tiene unos destellos, yo no sé si se llegan a notar acá, pero sí lo voy a hacer en los shorts, los videos cortos, también en el Instagram, que es este, va a quedar ahí. Si subimos, no vamos a subirlo tanto, pero efectivamente, miren cómo brilla. Esto es exactamente la misma cantidad que tenía el rubor. Wow, miren. Fíjense que tenía un efecto totalmente distinto a lo que son iluminadores en polvo. Bien, vamos a distribuir un poquito acá con cariñín. De nuevo, genera ese efecto de cremosidad, de volumen. Vamos acá y lo vamos a hacer con el otro lado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo lo ven? Esto a mí me gustó por el hecho de que genera una especie de make-up muy natural. Fíjense que ya me sacó esta apariencia más morticia con la que arrancamos, ¿sí? Da una apariencia muy natural, este brillito que le da mucha vida, mucha luminosidad, mucho power a la piel. Eso es muy lindo, está lindo para maquillaje de día, también para la que le gusta no verse totalmente mate la piel. También está muy lindo, gusta mucho. Miren, si sonrío. ¿Cómo se ve? ¿Qué tal a ustedes? ¿Qué les parece? Me gusta el hecho de que el maquillaje en barra no permite que haya tanta pigmentación dentro del maquillaje que puedo ir de menos a más si lo necesito. Y si hubiese gustado que el iluminador quizás hubiese tenido un poco más de power en cuanto a los brillos. Si les gustó, si lo tienen, si lo probaron, si les gustó, si les disgustó, si les hubiera gustado, que hubiese sido distinto. Este video ha sido totalmente armado a descubrir. Si les gusta que lo hagan de esta manera, que también es la otra punta o la otra forma. Y bueno, no siendo más, hasta acá llegamos para que no se nos haga más largo el video. Suscríbanse, activen esta campanita para que les llegue las notificaciones mías de nuevos videos. Sí, por supuesto, compartan, comenten y no siendo más. Buenas noches desde Argentina el día de hoy y buenos días para el que recién lo está viendo durante el día. Ahora sí, que tengan un lindo, lindo, lindo día. ¡Gracias!